Has visto demasiadas películas rosadas y te lo has llegado a creer Que esperas de la vida ya no eres esa cría, solo queda lo que ves El príncipe soñado ya llega retrasado y mi afecta sigue en pie Yo sé que no es amor pero está bien La tierra prometida y el amor de tu vida son historias que ya no crees Cambiaron tus valores por cuentas de colores y una paga a un fin de mes Tu esperes ahí sentada soñando con tu almohada, todo te salió al revés Yo sé que no es amor pero está bien Hace tiempo que a tu puerta nadie golpea Si no piensas solo quedo yo Días que nadie te advirtió Tu soñaste en tantas bodas y despertaste en todas tan sola al amanecer ¿Qué quieres que te diga? La noche se hace fría y no para ningún tren Aquella vieja almohada y mis manos en tu espalda es lo que te puedo ofrecer Ya sé que no es amor pero está bien Tu príncipe soñado ya llega retrasado y mi afecta sigue en pie Yo sé que no es amor pero está bien La noche se hace fría y no para ningún tren